Viví en México hace siglos y he estado de aquí hasta allá en México. Es la primera vez que estoy aquí en Mérida y en la Yucatán Peninsula. Es una preciosura. Me ha encantado la organización de esta cumbre. El gobernador y su equipo han sido maravillosos con nosotros. Y además he platicado mucho con su equipo sobre el medio ambiente aquí y cómo la península en total puede ser un modelo al mundo en formas de conservar y cambiar el medio ambiente. Y he aprendido mucho. Estar en un lugar donde uno aprende al mismo tiempo que tenga oportunidad de platicar con mucha gente es una maravilla.